Hola chicas, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video de Humechanes. Es cultura de Japón, espero que les guste y nos vemos al final del video, ¿ok? Hola chicas, ¿cómo están todos? Soy Vero de Humechanes, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro en Ikebukuro, saliendo de Ikebukuro en Tokio. Es una de las estaciones principales en Tokio, o sea, hay muchísimas cosas que hacer por aquí. Como pueden ver hay mucha gente a mi alrededor. Y les voy a mostrar un poquito los alrededores. Sigan. Vamos llegando a Sunshine City. Es una plaza súper famosa que se encuentra en Ikebukuro. Aquí a mis espaldas, por ejemplo, se encuentra un karaoke, uno de los tantos y tantos karaokes que se encuentran en esta zona. Porque Ikebukuro es una zona más que nada para jóvenes. Así que hay muchísimos karaokes, hay mucha comida, hay una plaza súper bonita a la que las quiero llevar. Y si ven a mi alrededor, por ejemplo, ahí atrás, es más gente joven que adulta. La verdad está súper concurrido aquí. Ikebukuro hay muchas tiendas que la verdad no sé a dónde entrar. También muero de hambre y quiero comer, pero hay muchas opciones y no sé exactamente a dónde ir. Wow, hay muchísima gente, bastante gente. Wow, no sé ni qué enseñarles, hay tanto. Hey chicos, pues qué tal. Espero que les haya gustado mucho el video, que les haya parecido interesante. Déjenme en sus comentarios lo que piensan de él. Si hay algo que les gustaría, algún tema en especial del que yo hablara o que fuera algún lugar en específico aquí en Japón. Así que, bueno, si gustan seguirme en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram, se los agradecería bastante. Así que compartan y quizá a algún amigo le guste este video, así que por favor, compartan. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!